qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv bien les comento que el día de hoy que es 15 de noviembre 15 de noviembre del 2024 pues se nos presentó una pequeña falla por ahí con respecto al internet a los enlaces que tenemos fue cuestión de dos horas una hora que no pudimos ahí ver qué era cambiamos de switch de la marca RUJI que estamos manejando ahorita para controlar hasta 200 usuarios yo creo que al parecer no quiero pensar que haya se haya desconfigurado o haya fallado lo que pasa es que estábamos haciendo unas pruebas por ahí con otro switch de la misma marca yo creo que se atravesó por ahí el no sé algo bueno pues sufrimos esos pequeños detalles de desconfiguración pues sí ahí empezaron los clientes a bombardear con mensajes y como buen buen este ahora sí que cliente pues respondimos y estamos aquí dando la cara no dando la cara para poder resolver el problema esto se lo estoy comentando para que ustedes sepan y vean también a los que se están uniendo a lo que es esto del WIPS de internet que se están animando a hacer enlaces pues para que también tengan conocimiento no de lo que pasa cuando es de sobrecargas de usuarios o clientes conectados a a internet en este caso tenemos una antena Starlink tenemos el contrato de el básico tenemos el Starlink motorizado y pues el Starlink a veces no la prueba que hacemos pues nos da hasta 150 no pero de repente marca menos marca veces 50 60 45 100 no sé por qué hay una yo creo que sobresaturación según el Starlink según la empresa Starlink nos comenta en su página que tienen una sobresaturación en esta zona pero pues no lo veo así como esta zona que mucha gente no se dedica bueno no he visto antenas muchas antenas de Starlink hemos visto unas tiendas por ahí que tienen pero no es no es mucho o sea no 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 la gente no desconoce de Starlink por esta zona tal vez en la zona más más lejana en la zona serrana que es este la sierra de Oaxaca no porque estamos a la costa yo creo que en la sierra de Oaxaca es donde están utilizando más ahorita el Starlink porque no hay otra forma de que Easy o Total Play o Cablemax, Cablecon, Megacable, Telmex llegue hasta esa zona entonces yo creo que a lo mejor ellos si tienen Starlink pero no creo que sea tanto no no sé cuántos satélites en órbita esté 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 estén activos para para cómo se llama enlazar a las antenas clientes residenciales de Starlink como es en mi caso para con el satélite no sé si tengan uno o dos satélites o muchos no sé yo sabía que tenía conocimiento de que por ahí había una red de satélites que estaban sobre el territorio nacional para dar servicio no lógicamente a a los clientes que marginados que no tienen internet no en otras zonas por eso es el proyecto de Helium Moose de poner en órbita un satélite ¿no? entonces pues es lo que dicen ¿no? que estamos sobresaturados por acá en esta zona no creo no creo no creo pero bueno si ellos lo dicen pues ni modos hay que creerle y pues esperar a que mejoren ¿no? la el servicio entonces pues vamos a esperar a ver si mejora a ver si mejora aquí el el asunto del del este ¿cómo se llama? pues del internet como les comentaba a los a los amigos a los que apenas están iniciando con esto de del WIPS pues ahora sí que hay que estar prevenidos ¿no? hay que estar prevenidos no sobrecargar su servicio con muchos clientes yo en este caso yo tengo el paquete residencial básico tengo conectado 30 clientes residenciales de esos megas que me da Sterling yo les estoy dando a cada cliente residencial 5 megas sin problema es para 4 o 5 teléfonos bien bien para mandar y recibir mensajes pero pues como son 5 megas y hay clientes tengo clientes 7 clientes con con paquetes de 8 megas entonces son 30 clientes conectados hasta ahorita entonces pues sumándolo sumándolo estamos que necesitamos 171 megas 171 megas para poder este pues cubrir esa cantidad de clientes residenciales ¿no? entonces estamos sobresaturados les digo eso para que ustedes tomen nota hay un colega que nos comentó de que dice que tiene 40 clientes residenciales conectados con 5 megas ¿te imaginas? estaba sobresaturado más con 10 o 12 clientes más residenciales me decía que pues él se le está yendo se le está fallando entonces le digo no pues sabes qué coméntame cómo está tu red dice no si tengo 40 clientes residenciales conectados a razón de 5 megas y tengo el paquete básico entonces dije a eso ¿no? pues por ahí está el asunto ahí está el asunto ¿te sobresaturaste? es como yo ahora sí yo como yo me sobresaturé con 30 clientes él con 40 entonces pues a los que están diciendo con esto pues mucha suerte mucha suerte no no sé soy muy repetitivo con esto ¿no? de lo que estoy mencionando pero bueno es para que ustedes tomen nota y no echen en saco roto lo que les estoy mencionando hay que prepararse a tener todo bien calculado y sin más ¿vale? entonces gracias mis queridos amigos no olviden suscribirse a nuestro canal y manita arriba por favor manita arriba manita arriba ¿vale? porque pues ahora sí que con sus ayudas de ustedes estamos subiendo esta información estamos subiendo videos ¿vale? entonces pues sin más que decir nos despedimos y nos vemos hasta la próxima chao